chicas buenos días en el kiosco acaba de coger un labial de senciles 308 boys de rosé y mirad cómo es me parece que mal que no ponen el color aquí solo por el nombre no dice nada pero mirad cómo se abre haciendo clic abajo nos sale la barrita y el color es como rosado me gusta el color lo cogí sin saber el color pero por el nombre rosa digo bueno para mí es como semitransparente mirad parece un gloss con color muy muy brillante muy hidratante y no da no pigmenta mucho es como como un gloss y está muy bien bueno aquí los no es muy muy grande es más bien chiquitín no sé cuántos gramos trae 3 y gramos y medio bueno es una barrita normal el sistema de cierre me recuerda alguno de la marca alta porque se cierra así haciendo clic y lo tenemos dentro está muy bien así no se abre solo mirad está hecho en italia con sus números de correspondientes ingredientes pone que no tiene parabenos y bueno y me gusta el color así se me transparente muy brillante tipo 2 está muy bien tiene que hidratar muy muy bien y y y y y y y y y Gracias.